Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasar Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasar Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dice en las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama y a pasar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasar Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos que también respetar a quien está a cargo. Josué se postró sobre su rostro y le adoró al príncipe del ejército de Dios. Nosotros tenemos que coger tiempo para poner nuestro, tenemos que coger tiempo para alabar al Señor. postrarnos enfrente de él y darle el respeto a donde el respeto necesita salvado. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dijo, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gracias. Dios, a través de Dios, nos enseña que hay que ser adoradores a todo tiempo en cualquier lugar. Amén. Pregúntale a la persona de al lado si él o ella respeta a quien está a cargo de su vida y de su plato. Dios. Gracias. 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 Desafortunadamente no todos respetamos a quien está a cargo. Muchas veces queremos hacer lo que nos piensa o lo que es mejor para nuestras vidas. Cuando el único perfecto es Dios y sus planes nunca fallan. Amén. Después de reconocer quién es el líder, tenemos que seguir el plan correcto. Hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El proverbio 14.12. Amén. Nuestros planes nunca llegan a ser perfectos, aunque esforzamos a que lleguen a su punto de perfectidad. De perfectidad. Aunque nos esforzamos, no darán el mismo resultado que los planes de Dios. Amén. En este caso, el plan de Dios es simple y es extraño. Dios. Dios le dio a José que en gran voz el mudo de la ciudad caerá. Parece que ante los humanos sería una locura que una ciudad que tardó años para construir en siete días y con siete vueltas fueran derramadas. No sé si usted, pero si alguien me fuera a decir eso, mi primer instinto es preguntar del plan B. Pero Dios no necesita el plan B, o como yo le digo, un plan de lujo. Por ejemplo, ¿quiénes juegan algún deporte o han jugado? En los deportes sabemos que siempre hay un plan que le sigue a otro, que le sigue a otro, que le sigue a otro, porque no sabemos cómo el primer plan va a ser resucitado. Siempre hay un plan para quién es que va a seguir primero, segundo, tercero, cuarto, quién es que va a batear primero, porque yo no lo sé, quién es que va a batear primero, segundo, a quién se le va a tirar la bola en caso de que llegues a ti. Y hay siempre un plan de luz roja en caso de que a alguien le den o algo suceda que no debe suceder. Pero Dios no necesita un plan segundo, en cuanto a Dios, perfectos son sus caminos. Mi madre siempre nos dice, a mí y a mi hermano, que a Dios no hay que entenderlo, solamente obedecerlo. Si seguimos el plan correcto, sin importar lo que las otras personas piensen, sin importar qué extraño sea el plan, el final sea para la honra de Dios exitoso. Amén. Terminando de la manera correcta, Josué 6, 13 al 17. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten porque Jehová hoy ha entregado a la ciudad, y será la ciudad entregada a Jehová con todas las cosas en ella. Solamente la mera vivirá con todos los que están en su casa con ella, porque cuando escondió a los mensajeros que envió. Algo necesita ser reclamado y algo necesita ser conquistado. El pueblo y Josué reclamaron a Jerico, pues Dios le había ya dicho que era de ellos. Y nosotros, ¿qué tenemos que reclamar? ¿Qué tenemos que conquistar? Dios tiene el plan perfecto para darnos, para derivar tus paredes, para remover todo lo que te inquieta en tu camino, para cambiar tu actitud, dar luz a tu miedo, reclamar tu victoria, porque Dios es el quien está a cargo de tu situación. Amén. Confía, ten fe, por la fe cayeron los muros de Jerico, después de rodear los siete días, Hebreo 11 y 13. No sé qué altas sean tus paredes. I don't know how tall your walls may be, but these walls were very big. No sé qué altas sean tus paredes, pero esa pared era muy grande, era muy alta. No sé cuántos problemas usted tenga en su vida. I don't know how many problems you may have in your life, but these people had a huge wall in front of them. Esta gente tenía una pared enorme en frente de ellos y no se dieron por vencido. No dijimos, esto va a ser imposible. They didn't say, this is going to be a problem. I don't know how many years you might be dealing with your problem. Tú no sé cuántos años usted tal vez ha estado lidiando con el problema con su pared, pero Dios es mucho más grande que cualquier pared que cualquier pared. No sé qué altas sean sus paredes, pero las paredes de Jericó eran altas. No sé qué fuertes sean sus preocupaciones, pero no sé cuánto tomará para derivar tus paredes, pero las paredes de Jericó solamente tomaron siete días y siete vueltas. No sé qué grandes tus problemas sean o aficiones, pero mi Dios y tu Dios es mucho más grande en abundancia. ¡Sí! Para concluir, hay que humillarse delante de la presencia de Dios. Hay que hacer como Josué, hay que postrarnos delante de la presencia de Dios en cada situación que uno tenga, en cada problema que uno haga de ver enfrente de nosotros, porque Dios es el único perfecto y sus planes siempre van a ser perfectos. Los planes de nosotros tal vez resulten alguna vez, los planes de Él nunca fallan y nunca van a fallar. Amén. Amén. Humillarse delante de la presencia de tu comandante, del que está a cargo de tu Dios. Deja que Él tome control de tu siguiente paso, que Él sea el que decida en tu vida, que Él sea el que derrame tus paredes, y solamente dale tu alabanza, escucha tu voz, porque Él es el único, el único perfecto, cuáles paredes nunca, cuáles planes nunca fallan, y nunca habrá pared gran, o nunca habrá pared que Él no pueda derivar. Amén. 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 y ha ido tan largo como mis problemas han ido. Maybe you may not see the solution to your problem. También no puede haber la solución a tu problema. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre va a estar ahí. No puedo ver si te hizo él. No hay problemas más grandes que él. Aunque tus paredes se vean altas y nunca terminen, Dios es más grande. Y esta semana te salta con Dios. We have to continue in this path. Hay que seguir en su camino. Que aunque este camino sea más corto, que uno no se desvíe para conseguirlo fácil. Que uno no se desvíe porque este es el camino que lo agrade. Que este es el plan que yo quiero seguir. Y cuando el plan de Dios siempre nos va a llevar a éxito. Mis paredes todavía están intactas. Pero Dios es el único que lo va a derivar. Y en el tiempo que él lo quiera derivar. Cuando él lo quiera derivar. Y si yo confío en él y no quito mis ojos de la luz que él pone sobre esa pared. No tengo que darme por vencida porque sé que él es el que va a derrumbar mis paredes. ¡Aplausos! 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 Gracias.